Don Jaime recuerda la euforia deportiva que se vivió en el conocido coloso de Curundú. Esto está vuelto una caca. Hoy al Estadio Juan de Moster en Zarosemena, solo van algunos indigentes que viven en las deterioradas estructuras. Ya no hay deportistas en sus vestidores. Ahora hay basura, excremento y pedazos de losa que se han caído del techo. Esto era una gloria y todavía es una gloria, pero lo que pasa es que... Este es el campo de juegos en el que cientos de deportistas dieron el todo por el todo para llevarle gloria a sus provincias en el béisbol. Hoy está así, con los herbazales de más de dos metros de altura y notablemente olvidado. Pero aún así hay personas que consideran que la estructura aún se puede recuperar. Que nosotros los panameños permitamos que este estadio que nos ha dado historia se caiga, sería una vergüenza nacional para todos nosotros. Por eso le hacemos el llamado hoy a la gente de PAN Deportes, a nuestro presidente, que le metamos la mano a esto. Este coliseo deportivo fue inaugurado en 1938 para los Juegos Olímpicos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en Panamá. De sus viejas estructuras, aún resalta el arte arquitectónico que fue utilizado para su construcción. Ya no sirve, ya no sirve, pero sería bueno si lo arreglan, si lo arreglan, uh, belleza, belleza. En el Instituto Panameño de Deportes están conscientes del problema. Por ley se ha creado un patronato para promover la reconstrucción del estadio, pero está en manos de la Presidencia de la República el nombramiento de dos comisionados para que puedan iniciar a trabajar. Las estructuras están totalmente, ya no sirven. Solamente se va a tratar, y se le dio las instrucciones, de tratar de mantener la fachada y ya meterle graderías, vestidores, la cancha, repararla ya totalmente desde cero. Mientras esto pasa, se analizan algunas alternativas donadas por una empresa privada para darle vida a un nuevo estadio de béisbol en la capital. Pero el tiempo pasa y poco a poco se va cayendo la cuna deportiva de los años 40 en Panamá. Alfredo Mitre, TVN Noticias.